que rico Hola y muy buenas a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a Killing Floor Incursion este juego que es Killing Floor modo historia pero en VR está disponible solo para lo que vende siendo Oculus, pero ya sabéis que hay una cosilla que se llama Revive, que permite jugar en HTV, así que a matar zombies vale, gracias básicamente que tenemos que hackear para hackear solo tenemos que encontrar el punto verde y tirar hasta que demos con la combinación, se puede jugar en cooperativo cosa que estaría guay vale básicamente que los zombies van a venir el cuchillo mola un montón porque podemos lanzarlo o podemos quedárnoslo y se guarda en la espalda y aquí vienen mis amigos vamos a girarnos un poco vale ¿quién más está por aquí? ¡eh! ¡no le da! me muevan mucho desnumbrados los zombies pues que lo he girado y no me he dado cuenta mmm que rico ¡oh! a ver no hace falta ver que para poder salir necesitamos eh gasolina para ello vamos a usar a nuestro colega a ver ¿dónde puede estar gasolina? ¿aparatejo? aquí está la boca vamos a quitar esto vale, por ahí, ¿no? vale ahí está lo puedo coger con el... ahí vamos a irnos aquí a echar la gasolina y a alargarnos de este lugar vale y mientras la puerta se abre tenemos que pegarnos con los cuantos zombies ready and waiting vamos a ver el tengo vamos a recargar ¿va a ir el zombie? ¡ah! ¡ah! ¿a dónde vas? ¡eh! 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 ¡no! 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 ¡oh! ¡caa! ¡caa! pues siento mola demasiado el tiempo vale ahí tenemos un par de días lejos vale voy a meter puñetazos por cierto a los zombies ¿qué pasa? sí que la cosa está buggeando vale ¿y a dónde queréis que vaya? ven ¿quieres que trate el medio por favor? al menos no habla como he pesado el Arizona Sunshine ¿qué habla sin filetito? tonto jajajaja ven aquí toma a ver a ver ¿qué te he dicho? ¿qué te he dicho? ¿qué te he dicho? oh oh me lo voy a mover ¿qué te he dicho? coño Serpy muévete muévete uff uff vámonos Serpy vámonos hoste uff ¿a dónde vais? a ver ¿eh? pero yo aquí el nuevo John Wick ahora es que estamos en munición ¡ah! ¡ladillas, ladillas, 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 ladillas! ¡toma, toma, toma, toma! ya, 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 ya yo ahora necesito es munición, ¿vale? ¿pesado? dame munición a ver a ver Antonia ¿dónde hay munición? ¿dónde hay? oh, aquí ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡que os morís, ladillas, de los infiernos! ¡no, no, no! ¡la toma por seco! ¡venid aquí, venid aquí! a ver ¡qué pesadilla de bichos! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no, no, no! ¡no, no quiero ver el vídeo! ¡no quiero ver esta parte del vídeo! o sea, esta parte del vídeo de que mi cuerpo se muere aquí como más como más carga ¡carga! somos un poco justos de munición ¿eh? es ahí a ver venga, dormir ¿maquillita de infierno? ¡oh! ¡oh! ¡double the hand! ¡double the fan! ¿hay más? ¿no? ¿no? ¡bueno! ¡Guncatas! ¿está? ¿estáis bon? ¿está? ¡ah! ¿está? ¡Recargó! ¡Ve cargando! Sí, sí, yo jaca lo que quieras, guapa. Vale. A ver. Ajá. Vale. ¿Y qué quieres? No lo puedo coger. ¡No! ¡No! ¿Vas? Hacerle raro. Vale. Hay que coger esas piedras. Y se tapas. En dos sitios. Segundo floor. Porche. En el porche sabemos que hay una de estas. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. A ver si encontramos las demás piezas, rápido. Un poquito. Para poder ser de esta casa infernal. Hay alguna pieza maléfica para poder. ¿Vale? Hay más. Hay más. Hay más. No puede. Hay más. Hay más. Hay más. La terraza de la casa Venga, invita a dos Venga Venid con papi Estabas aquí campeando y no puedes venir por atrás No me gusta la mierda ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Por qué sale el pijama, no? No That was Weird The virus COVID should be random shapes, no What's that? You don't have any else ¿No me le vas? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! No he firmito para esto! Fimió para jugar a un juego de real eventual ¡Selfie, selfie! ¡El Lechero! Serpi, 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 serpi Larga Serpi, aire, salta, salta Lárgate Joder, ¿en serio? Ah Te he caigo Punición, munición, por favor, un arma larga, munición No sé, mi... No, 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 no No, no, no Vámonos Hasta luego Te morirás hijo de puta Ay Ay Xepi, Xepi Corre, corre El lechero Habré matado un millón Oh, lol, lol, lol He matado un millón de lecheros En el puto juego de normal Pero en esto impresionan, eh Ahí ¡Ah, no! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Busca! ¡Inmunición! Vale, me voy, me voy No te rayes, no te rayes, tete No, no estoy, no estoy No, no estoy, no estoy ¿A dónde voy? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¿Estás rica? ¿Dónde estás muerto? ¡Oh! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está un lechero solo con pistola! ¡Está muerto! ¡Incruir! A ver... ¿¡Está muerto! ¿¡Está muerto! ¿¡Está muerto! ¿¡Está muerto!? ¡Así que estás! ¿Bueno! ¿Qué haces? ¿Dónde vamos? ¿Cómo dice que va a ser mal? ¿Ah, no? ¡Lo hemos conseguido! ¡Pero misión cumplida! Oye, el juego tranquilito, ¿eh? Traigo a Arizona, me gusta esa Arizona, pero... ¿Me cago en mi vida? Los... Lecheros de... Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.